Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Gracias! La demanda se erradicó el pasado jueves 18 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y el demandante es Eduardo Pellerano Nadal, el empresario que fundó Auto Germana en Puerto Rico en el 1995 y cuya familia posee grandes negocios en la República Dominicana. En la demanda de Pellerano Nadal contra su ex socio se pide al tribunal que determine una sentencia declaratoria por la violación de deberes fiduciarios, el incumplimiento de contrato, engaño, fraude y por daños y perjuicios. Exige además se declare un interdicto para que Guerrero deje de sacar fondos del negocio Auto Germana y la demanda también incluye a la esposa del ex ministro Guerrero, Milagros Mena García. Mientras que Pellerano Nadal contrató al principal bufete de abogados en Puerto Rico, McConnell Valdés LLC, firma que sobrepasa los 100 abogados y cuenta con oficinas en los Estados Unidos. Y el caso que sigue bajo un estricto manto de silencio en Puerto Rico coincide con las pesquisas por corrupción que se llevan a cabo contra Guerrero en la República Dominicana. Y cabe mencionar que Guerrero es investigado e interrogado por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa PEPCA, por supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, lavado de activos, falsedad de documentos, corrupción administrativa y estafa contra el Estado Dominicano. En la demanda de más de 70 páginas se evidencia que Guerrero utilizó sus influencias en la política y en el gobierno de la República Dominicana para infligir el golpe definitivo a Pellerano y quedarse con el control de las acciones de Autoyermana, privando así a su socio de negocios del rendimiento y los beneficios a los que contractualmente tenía derecho. Además de ser exministro en su país, Guerrero es conocido en los sectores comerciales y en la industria automotriz de Puerto Rico, porque por un tiempo presidió el banco Chasse y era asiduo en eventos sociales, es dueño de otros dealers de autos como Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.